Gracias. Bueno, muy agradecida por la adaptabilidad que nos está tocando practicar Sijam. Bueno, mientras esperamos que Ricardo solucione, presentamos el tema. ¿Cómo llegar a ser verdaderos servidores? Muy bien. Por Sijam Ismael de Bolivia. Adelante, por favor, Sijam. Ok. Muy bien. Buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar acá en este encuentro y poder participar activamente de él. El tema que escogí es justamente cómo lograr ser verdaderos servidores. Este es nuestro desafío. En realidad, ¿ya estamos? ¿Sigo? ¿Me escuchan? Claro. Ya logré entrar otra vez, sí. Gracias. Gracias, Lucía. Hasta luego. ¿Y qué prefieren? ¿Que espere o sigo con lo mío? Yo diría que continúes, Sijam. Y después ya entra Ricardo, así ya no interrumpimos lo que has avanzado. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Dentro de este encuentro y la nota clave, el rol que tiene el nuevo grupo de servidores del mundo para el cambio de la nueva era, yo me puse a pensar realmente que es que nosotros necesitamos para poder estar a la altura y poder llegar a ese punto de ser parte del grupo, del nuevo grupo de servidores del mundo. De ahí que reflexionando sobre el tema y en base a los escritos del maestro Deca, he armado el tema en función a todos los mantras y las invocaciones que él nos dio en todos sus libros. Como la luz mayor, o sea, la luz más pura de palabras que puedan llevar esta energía espiritual hasta la humanidad. Entonces, de una recopilación, terminé en la afirmación del discípulo. Sin embargo, ya la humanidad hoy en día está, si ponemos por favor el otro gráfico, podemos ver que ya la humanidad ha logrado una mayor comprensión del plan, ya hay un aumento de la aspiración espiritual, ya hay un servicio como respuesta y hay un acercamiento muy grande entre el alma y la personalidad. Lo que conlleva a ver desde una forma más macro cósmica es un acercamiento de la jerarquía y la humanidad. Entonces, cuando ya se ha dado esta unión, jerarquía, humanidad, un trabajo conjunto, ya se puede llegar a crear la condición de crear un puente, una conexión hacia la tríada superior, hacia Shambhala o hacia la Mónada, que este puente nosotros lo llamamos Antakarana. Entonces, una vez que el alma y la personalidad ya están fusionadas, podemos ver que ahora hay una colaboración estrecha entre jerarquía y humanidad. Podemos volver a poner la afirmación del discípulo. Les pido que cerremos los ojos, respiremos profundo. Y tratemos de visualizar todas las palabras que vamos a mencionar, de manera que hagamos lo que hemos estado hablando hasta ahora, una meditación creativa en conjunto, en grupo, en todo este grupo que estamos ahora. Quisiera la colaboración para que hagamos una visualización y una meditación creativa sobre la afirmación del discípulo, que va a ser el punto central de esta ponencia. Respiremos profundo. Afirmación del discípulo. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino y así permanezco. Permaneciendo así, giro y huello el camino de los hombres y conozco los caminos de Dios y así permanezco. Muy bien. Podemos respirar profundo. Abrir los ojos. ¿Qué es lo que nos llama la atención en este mantra? Este mantra trae ciertos reconocimientos internos. Este mantra es la actitud viva de un servidor. Este mantra es la afirmación de una consagración a un servicio. Este mantra estabiliza nuestra orientación. Este mantra trae una percepción intuitiva de qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Vamos a analizar aquí. Vemos dos triángulos. Vemos dos triángulos. Uno arriba y uno abajo. Y entre los dos tenemos un canal. Tenemos tres veces la frase. Así permanezco. Y así permanezco. Y así permanezco. Luego vemos que hay un canal donde fluye la energía de arriba abajo. Y tenemos también un cuadrado celeste. Y dentro del cuadrado celeste tenemos un triángulo. Que es el reflejo del triángulo superior. No es al acaso que se ha puesto estos dos triángulos así. Simplemente vamos a analizar primero el triángulo de abajo. Ese triángulo que está dentro del cuadrado. Para lograr ser ese triángulo de abajo, todos los que estamos aquí ya hemos debido hacer nuestro contacto con el alma. O sea, para formar este triángulo tenemos que haber hecho el camino de la meditación, obtener la disciplina y el ritmo. Y ya el contacto con el alma es un hecho. Y aquí afirmamos que cumpla mi parte en el trabajo. Uno, mediante el olvido de mí mismo. La inofensividad y la correcta palabra son las tres características que tiene el servidor. Todos los hombres y mujeres tenemos que tener una comprensión clara del trabajo a realizar. Tenemos que haber tenido la valentía de haber sacrificado la personalidad. De haber trabajado con los espejismos y de haber clarificado nuestro móvil. Todos hemos pasado la etapa de aceptarnos como somos. Aceptar nuestro vehículo y aceptar el contexto en que la vida nos ha puesto. Subordinar nuestro tiempo y esfuerzo a la necesidad del grupo, ya sea de la necesidad del grupo o la necesidad mundial. Todos ya estamos en el camino de pensar en base a los verdaderos valores. Y los problemas personales han quedado ya atrás como secundarios. ¿Por qué? Porque ponemos como prioridad la necesidad del grupo, del país y de la humanidad. Están ocupando el lugar que corresponde. Están ahí. Estamos ahí. Pero no somos del mundo, sino que estamos en el mundo. La mente ya está iluminada por el alma y nos vamos transformando en portadores de luz, de amor y de equilibrio. En realidad, este triángulo abajo que dice, soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino y así permanezco. Es realmente la voz del alma que está hablando a través de una personalidad purificada, a través de emociones estables, de un cuerpo astral que está puro, donde realmente sí existen las emociones, pero ellas son reconocidas, ellas no controlan nuestra personalidad, simplemente las reconocemos y seguimos arriba, seguimos permaneciendo arriba. ¿Qué es lo que nos caracteriza como servidores? Es la radiación de la luz del alma, es el desarrollo de la sensibilidad hacia lo espiritual, a escuchar la voz del maestro. Es ese silencio que hemos logrado conseguir, el silencio de la mente, de los ruidos y de los sonidos de la mente, para poder escuchar la voz del silencio, la voz de nuestra alma que está nutriendo nuestra aspiración. Es el olvido de mí mismo, es cuando invocamos a nuestras posibilidades espirituales más elevadas y nos convirtimos solamente en un trabajador sin inclinaciones ni objetivos personales. Estamos al servicio del plano. Estamos descentralizados del yo y nos abrimos al grupo. ¿Por qué? Porque el amor controla la forma externa, la vida y todos los acontecimientos. Estamos conscientes de eso. El amor se irradia y aprendemos a abrirnos al todo, a la inclusividad y a la visión de que en todo y en cada uno existe la vida, el alma palpitante y somos parte de ese todo. Por lo tanto, hablar de separatividad, hablar de tú, de mí o de ellos, ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estamos viendo la divinidad en todo. Y si yo, por si acaso, tengo algún pensamiento separatista hacia alguien o tengo algún motivo para buscar mi propio beneficio, me doy cuenta de que si yo hago algo mal o erróneo a otra persona, en realidad me lo estoy haciendo a mí mismo. Porque esa persona está en mí y yo estoy en ella. Y ambos somos uno. Entonces, hay una visión de unidad subjetiva que nos une a todos, donde el bien, donde cada persona en realidad se hace magnético y reúne a su alrededor a quienes es su deber servirlos y ayudarlos en medio de su vida, a todos los que se presentan. Estamos en una personalidad espiritualizada. Aquí no hay obligación. Aquí no hay, quiero ayudar. El amor fluye, es algo instintivo. El servicio es instintivo, brota de nuestra alma. Aquí no hay un deber. Tengo que hacer primero esto, esto, esto y esto. No. Hay una conexión tan grande con todo y con todos, que apenas formulas aquí la idea en tu mente y parecería que todo el universo confluye para que logres tus objetivos. ¿Por qué? Porque tu móvil es puro. Tu móvil está conectado y alineado con tu alma. Y el alma es amor, es unión, es magnetismo. Aquí seguimos el camino realmente totalmente impersonal. Vivimos, servimos y trabajamos sin esperar nada a cambio para el yo separado. La clave, la clave es esta. La verdadera impersonalidad desarrolla el poder de permanecer firme en la luz. La meditación es la técnica, es el camino. A través de la meditación hacemos contacto con el alma. A través de la meditación conseguimos fusionarnos con el alma. Pero nuestro desafío real es permanecer. Por eso aquí dice, así permanezco, así permanezco y así permanezco. ¿Qué es eso? Es permanecer en este estado elevado de fusión con el alma y poder irradiar constantemente esta luz. Poder permanecer en ese complejo aplomo, en ese centro de paz que logramos en las meditaciones diarias. Ese centro de paz tiene que ser tan firme y tan fuerte que tiene que permanecer con nosotros todo el tiempo. O sea, tenemos que hacer una meditación viviente. Nuestra actitud principal tiene que ser contacto con el alma. Ese permanecer en realidad no es un estado estático de inercia o latente. O sea, yo permanezco. No, al contrario. Es un punto de equilibrio donde se encuentra una serie de energías y fuerzas en equilibrio. Nosotros estamos en ese centro, en ese punto de paz, recibiendo de arriba, del triángulo de arriba, que es esa plena identificación con la divinidad e irradiando hacia abajo como servicio. Vean bien, ese así permanezco es un punto dinámico donde aquí se ven las relaciones que tenemos con todos. Estamos relacionados con la divinidad, hacia arriba, con la intuición. Estamos relacionados con el nuevo grupo de servidores del mundo. Estamos relacionados con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad. Estamos relacionados con el medio ambiente en el cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Estamos relacionados también con los reinos inferiores, con la vida de los reinos inferiores. Entonces, ese punto, así permanezco, es un punto dinámico de recepción e irradiación de fuerzas y energías. Estamos en plenas relaciones. Una característica y una de las grandes leyes del universo es la fluidez, la libre circulación. Pues estamos en ese centro donde hay libre circulación, donde no hay ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque hemos trabajado con el alineamiento mucho tiempo y hemos logrado crear ese canal desobstruido para que podamos ser las manos de la jerarquía, podamos estar conectados con la mente divina, la mente abstracta y la mente concreta en un solo canal, podamos distribuir esa energía. Es interesante notar que el nuevo grupo de servidores del mundo también es un punto de paz, es un punto intermedio entre la jerarquía y la humanidad. Entonces, también cumplimos ese así permanezco. En realidad, el nuevo grupo de servidores del mundo es un grupo donde se reúnen, se fusionan y se intercambian la energía de alma a alma, no de mente a mente, de alma a alma. Por eso, uno de los requisitos para entrar al nuevo grupo de servidores del mundo es que las personas ya estén con la personalidad integrada y en contacto y fusión con el alma. Por eso, el nuevo grupo de servidores del mundo y nosotros como discípulos también estamos ocupando ese lugar, permaneciendo entre la divinidad. Ahora, yo les pido que elevemos un poco a este triángulo de arriba, nos elevemos y vean bien cómo es una afirmación, es una identificación total, o sea, soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Aquí no hay ni tú, ni yo, ni mi luz, ni tu alma, ni mi alma. Aquí hay una identificación y fusión total con la luz mayor. Aquí hay una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divina. También aquí estamos identificados con el amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Aquí estamos identificados con la voluntad de Dios, o sea, hay una identificación total con la divinidad, con el aspecto voluntad de Dios y así permanezco. O sea, estoy reafirmando el papel que tengo. ¿Cuál es mi papel? Mi papel es ser un canal perfecto para la energía divina. ¿Por qué tenemos que ser perfectos, desobstruidos? Porque tenemos que captar esos impulsos que vienen de la voluntad y transformarlos en ideas ideales. Y eso tiene que ser de la forma más auténtica y más perfecta, sin distorsiones. Por eso tenemos que crear ese canal perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer ese alineamiento que permita que la energía divina se transforme en ideas. Que permita que esa energía se transforme en ser divina. Entonces, cuando estamos en ese completo alineamiento del triángulo de arriba y de abajo, este mantra que lo repetimos siempre en los plenilunios ya quiere mayor sentido. Cuando dice, soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya a ellos. Que la fortaleza que en mí reside los eleve y los ayude. Que los pensamientos que mi alma crea lleguen a ellos y los alienten. Porque realmente esa luz, esa voluntad y ese amor es todo lo que somos. Es todo lo que tenemos. No somos nada más que esa luz, esa voluntad y ese poder y ese amor. Es una identificación total con la mónada. Estamos aquí en el triángulo abajo cuando nosotros ya realmente estamos trabajando como servidores del mundo. Cuando ya hacemos parte del nuevo grupo de servidores del mundo y estamos trabajando con esa afluencia, ese flujo de energías. Aquí abajo, en este triángulo, dentro del cuadrado, simplemente estamos en el centro de la voluntad de Dios. Yo permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Complemento esa voluntad con el amor. Me oriento hacia el campo de servicio. Yo, el divino triángulo, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Lo que me da la... Perdón, te quedan un minutito. Gracias. Es que me animo, me animo y me animo. Solo les voy a comentar lo siguiente. Me he dado cuenta de que el tibetano, con su tremenda luz, ha colocado en sus mantras todo lo que nosotros tenemos que saber y todo lo que nosotros somos. Tenemos todos los instrumentos a la mano. Bueno, en este minuto que me queda, solo les voy a colocar todo esto en términos del plenilunio de WESAC. El plenilunio de WESAC, este evento tan grande, en realidad, si nosotros ocupamos nuestro lugar dentro del nuevo grupo de servidores del mundo, somos un grupo de almas. Y cuando, como almas, como grupo de almas, estamos unidos, logramos una invocación en el momento de la luna llena, tan fuerte, tan potente, que llega hasta los seres extraplanetarios. Esa invocación es tan potente que va más allá de Shambhala mismo y llega hasta los seres, hasta el espíritu de la paz y muchos seres más. Entonces, vamos a tener y estemos preparados una invocación y una respuesta tan potente y a la misma altura de lo que hemos logrado en este año con las condiciones que estamos. Si bien que estamos en condiciones a nivel de la personalidad muy dramáticas, pero a nivel espiritual en una oportunidad única que se nos ha presentado este año. Estamos manejando grandes energías. La unión de todas las almas, de todos los grupos ha logrado, está logrando una invocación tan tremenda que probablemente, y alguien lo ha dicho, tengamos crisis mayores. Pero no nos asustemos y nada de eso, porque es parte del primer rayo. El primer rayo es el rayo que destruye todos los obstáculos para instalar el nuevo orden mundial. Creo que con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Shambhala, realmente días energéticos muy importantes. Muchas gracias y esclarecedora la relación que diste de los mantras, todo tu tema muy enriquecedor. Shambhala, muchas gracias. Vaón, vamos a iniciar con el diálogo grupal y tenemos a Iván que tiene algunas preguntas para ti. Adelante, Iván, por favor. Ok, gracias, Lucía. Sí, Shambhala, tengo una curiosidad. El maestro tibetano dice que los psicólogos en la nueva era estarían trabajando de la mano con la astrología esotérica. Entonces, quería preguntarte, en tu caso, tú como psicóloga, ¿ya lo has considerado o quizás ya lo estás haciendo? Y si fuera así, ¿cuál habría sido tu experiencia? Mira, Iván, este punto de la astrología es esotérica, es un punto débil en mi formación, reconozco. Sin embargo, dentro de la quehacer de la psicología, lo que trabajo es con las notas claves de los cumpleaños, digamos, de los nacimientos de los pacientes. Esto porque me guía en la nota clave de su vida actual, de su karma, de su dharma y lo que es la nota clave de su alma. Entonces, tengo el ascendente y tengo el signo de la luna, cuando me lo señalan, eso ya me indica a dónde tengo que ir y me indica también los principales obstáculos que tiene la persona, así como con qué recursos tengo que trabajar para ayudarle, para ayudar en este proceso. Muchas gracias, Sijan. Bueno, quedamos a la espera de las preguntas, reflexiones de los compañeros. Gracias, compañeros. Y bueno, me permito preguntarte, Sijan. Mencionaste, la clave es permanecer firme en la luz. Este permanecer firme en la luz, ¿qué relación o si tiene relación con ser en expectación? Sí, toda, tiene mucha relación. Justamente es lograr, lograr, es que son varios niveles, Lucía, son muchos niveles. La serena expectación en el término de la personalidad, el corazón y la mente tranquilos, ¿no? El corazón serena, la mente tranquila. Sin embargo, esa serena expectación en un nivel más elevado también es la característica del nuevo grupo de servidores del mundo que tiene que mantenerse en ese punto de equilibrio para poder ser un instrumento de la jerarquía y de la divinidad. Si no hay ese punto de equilibrio, no se puede lograr lo que dijo anteriormente Fernando, a las polaridades espíritu-materia, divinidad-humanidad y lograr ese equilibrio que es la relación de los dos. En todas las notas claves de los plenilunios tenemos que buscar la relación, la relación alma-personalidad, divinidad-humanidad. Al lograr la relación encontramos la salida, el equilibrio, el punto de paz. Ese es algo fundamental. Y para completar la respuesta, quiero recordarles que el nuevo grupo de servidores del mundo es el Centro Ajna Planetario. Entonces, el Centro Ajna también es un punto de paz, es un punto de integración de la personalidad y la creación del canal para la fluencia de luz. Entonces, ese punto de paz es como un sonido que va resonando en los diferentes planos. Es una actitud, es una actitud que tenemos que tener para nuestro servicio. Muchas gracias, Sija. Bueno, seguimos a la espera del aporte de nuestros compañeros. Tenemos acá un aporte de Nila. Nila, adelante, por favor, eres Coan Fritio. ¿Listo? ¿Me oyen? Sí, sí. Ahí, perfectamente. Permanecer es también estar en estado de tensión, ocultamente hablando. Sabemos que el estado de tensión es estar como el atleta listo para correr, que irse hacia su meta, mirando fijamente hacia su meta. Cuando nosotros estamos permaneciendo, estamos en estado de tensión, listos para lo siguiente que debemos hacer. Estamos también alertas en lo que está pasando en este momento. Es un estado muy elevado del ser. Entonces, por eso vamos a ver esa palabra permanecer en el maestro tibetano en muchas, muchas partes, de muchas formas. Cuando alguien permanece, cualquier cosa que haga, lo va a hacer, pero óptimamente, porque realmente está anclado en el alma. Gracias. Muchas gracias, Nilita. Bueno, acá en el chat de la sala Zoom tenemos muchos comentarios. Josefina nos dice, gracias, hija, por llevarnos a profundizar los mantras de poder. Brasilia, gracias, Medeiros del Brasil, gracias, hija, por la excelente ponencia. Y Fernando Cortés de Brasil nos indica, gracias, hija, palabras muy inspiradas y profundas. Bueno, Brasilia, te doy la palabra, permíteme, tenemos un aporte de Brasilia. Buenos días, amigos. Buen día. Sí, hija, muchas gracias por tu ponencia excelente. Me gustaría oírte hablar sobre el cuadrado que estaba diciendo cuando tu tiempo escuchó, serví, perdónese en el triángulo y serví, ¿no? Estaba hablando del cuadrado. ¿Puedes explicar un poco más? Sí, claro que sí. El cuadrado representa la personalidad. El cuadrado representa ese yo que está aquí con los pies en la tierra, concretamente en el plano físico. Representa tu personalidad, representa tu cuerpo etérico, tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental. Sin embargo, dentro del cuadrado está el triángulo, o sea, es una identificación total con el servicio, el triángulo dentro del cuadrado para poder servir. Esa es la explicación, Berín. Gracias. Gracias, Berasilia y Siham. Y, bueno, ahora tenemos una pregunta de María Teresa. Adelante, María Teresa. También una pequeña reflexión. Realmente, como bien dijiste, Siham, realmente gracias por tu análisis y reflexión de este mantra, que es tan caro para nosotros, para cada uno, y que nos indica realmente el camino de lo que debemos realizar. Y sí, el permanecer es practicar el Añi Yoga, porque es estar atentos y serenamente expectantes. Y con esos elementos vamos a poder realizar lo que en cada momento debemos hacer, como individuos y como grupo. Es decir, también agregó Nila, actuar como almas, ¿no es cierto? A cada momento. Y también confirmar lo que tú tan acertadamente dijiste, que el maestro tibetano en sus libros nos indica el camino a seguir. Él nos da todo. Nos da lo que debemos hacer y también de qué manera realizarlo. Claro que cada uno lo va a hacer con su propia particularidad de rayos, o sea, de características y cualidades, ¿verdad? Entonces, sí, aplicar este mantra al grupo sería interesante que en esa línea profundizarlas un poquito. Aplicar este mantra al grupo. Sí. Este mantra se aplica a la parte individual y se aplica al grupo y realmente, María Teresa, todo lo que uno invoca a nivel individual, también es aplicado a nivel grupal, a nivel de la humanidad. O sea, lo que uno invoca a nivel grupal, lo puede invocar a nivel de la humanidad. El nuevo grupo de servidores del mundo está perfectamente encajado en este mantra. En este mantra, ¿por qué? Porque hay totalmente una identificación con la divinidad y una irradiación de la energía recibida a través del servicio, a través del amor. Y cuál es el punto, la mente iluminada. Es ahí, ese es nuestro mayor trabajo como grupo. El grupo tiene que lograr estar con la mente iluminada. O sea, en realidad tenemos que ser grupos de almas. Ya explicaba anteriormente que este plenilumio es bien especial. Porque aquí se da la ley del impulso dinámico. Cuando el grupo encarna realmente esta afirmación del discípulo, logra un impulso tal, que es la ley del impulso dinámico, que logra llegar a alturas más elevadas, que no se imagina que un ser humano o un grupito chiquitito dentro del planeta puede lograr. Entonces, yo me imagino de que este impulso dinámico en este plenilumio es fenomenal. Hemos logrado, estamos logrando y con esta reunión, probablemente en otras partes del planeta también hay otras reuniones, estamos logrando puntos intensos de enfoque y magnéticos para el anclaje de energía divina. Esto se potencia mucho cuando el grupo está alineado y consigue formar ese canal, el canal donde la energía puede fluir de forma más potente. Muchas gracias, hija. Bueno, ahora vamos a dar la palabra a Liana. Adelante, Liana, y luego vamos con Jesús. Adelante, Liana, por favor. Hola, buen día a todos. Me desculpem, pero no hablo español, casi nada. Espero que entendan mi portugués. Sihan, gostaria de saludar, porque a sua palestra me tocó profundamente. Porque particularmente eu sinto, sempre vejo os mantras como algo que transmitem uma energia muito forte, muito verdadeira. E esse mantra do discípulo, para mim é um dos mais bonitos, mas a sua explicação de como os mantras trazem as orientações dos mestres para nós, que queremos ser servidores, foi muito claro, foi muito forte, profundo, porque se observarmos, esses mantras nos trazem a indicação de como servir. A indicação de como podemos nos tornar uno com a hierarquia, com Deus, com a divindade e com todos os nossos irmãos. Só gostaria de colocar isso, que focar e refletir profundamente, meditar nos mantras que os mestres nos trazem, e pode nos abrir essa consciência, expandir a nossa consciência, para entender o nosso papel como servidores, como seres humanos e como filhos de Deus. Obrigada. Obrigada. Gracias, Liana. Para mim, personalmente, preparar isso foi um contato muito forte com a energia do mestre Deká. E a que todas são palavras de poder e, no final, todas as triplicidades, tudo o que é a luz, o amor e o poder, tudo está unido, tudo é uma réplica de o grande até chegar a o pequeno. Por isso, nós somos criadores e temos que ter muita responsabilidade ao criar. Então, em este sentido, atuar como almas é apenas nossa atitude. Seguir constantemente mantendo a mente firme na luz, nesse ponto. E aí, tudo se arrregla, tudo se dá por añadidura. Ya sé. Gracias, Sijan. Realmente todo es clarecedor. Bien, ahora vamos con Jesús Jurado de España. Por favor, adelante, Jesús. Hola, Sijan. Mira, te preguntaba, mira, si teóricamente todos entendemos que tanto aspirantes como discípulos somos chispas de luz, somos puntos de luz, ¿qué impide que esta luz se acabe plasmando objetivamente? ¿Crees que tal vez tenemos un exceso de idealismo? Mira, nosotros somos la luz. Sin embargo, nos hemos olvidado de eso. ¿Por qué nos hemos olvidado? Por todo lo que nos han metido en la cabeza durante tantos años y tantas generaciones. Nos hemos identificado tanto con la forma que nos hemos olvidado quiénes realmente somos. Y estamos en ese proceso. El volver a la casa, al hogar del Padre, es ese proceso de sacar todas estas cáscaras que nos hemos puesto, estos paradigmas, estas creencias, y realmente ser, ser, ser lo que somos. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Nuestra naturaleza. No es idealismo. Es lograr captar nuestra esencia. Es ser en el mundo. Bien, muchas gracias, Sijan. Gracias, Jesús. Bueno, ahora vamos con Jaime. Jaime, por favor, puedes activar tu micrófono. Gracias, Lucía, y encantado de haber escuchado a Sijan. Había puesto la pregunta escrita, pero te la hago ahora. Realmente este encuentro, este festival, nos ha demostrado que no necesariamente trabajamos en el plano físico. Esto se ha trabajado en el plano mental. Todos hemos sentido una fuerza muy grande en este plenilunio. Sin embargo, si no nos conectamos con el alma, no vamos a poder trabajar en el plano mental. No sé si brevemente podrías hablar sobre este tema. Gracias. Gracias, Jaime. La característica fundamental del alma es ser luz y amor. En el momento en el momento en que nosotros, por la disciplina, el ritmo, la persistencia en la meditación, no solo hemos hecho contacto con el alma, nos hemos fusionado con el alma, nos transformamos en el alma misma. La luz del alma está nutriendo nuestro cuerpo físico. La luz del alma llega a estabilizar tanto las emociones, a purificar tanto el plano astral que se transforma en algo transparente para poder reflejar esa luz. Y la mente se ilumina tanto que somos el camino por el cual los hombres llegan a la realización. Entonces, la clave de todo esto, Jaime, es ser persistentes, lograr ese contacto con el alma, ser el amor en acción, que el amor en acción es el servicio, es la buena voluntad. Todos estos impulsos que vienen desde la mónada, desde la mente divina, tienen que llegar aquí a la humanidad a través de este trabajo mancomunado de la jerarquía y del nuevo grupo de servidores del mundo. La jerarquía no puede trabajar aquí. Nosotros tenemos las manos, tenemos la inteligencia, como está en el nuevo grupo de servidores, somos parte de los diferentes grupos del quehacer en esta civilización. y iluminando, iluminados por esa luz del alma en nuestros diferentes quehaceres, tenemos esa actuación. Pero esa actuación ya pasa a otro nivel. Es como que si subjetivamente fuéramos un organismo. El nuevo grupo de servidores del mundo no es una cosa estática donde hay una jerarquía, sino que es un organismo vivo, así como un grupo, así como un ser humano, donde fluye la energía, donde hay menor resistencia. Unos tienen capacidad para números, otros para artes, otros para enseñar, otros para ser líderes, etc. Todos hacen su parte y lo hacen con amor. No hay ese esfuerzo que sí, que es, no hay, fluye, las cosas se dan. Yo pienso que ustedes lo han vivido eso. Cuando me pides que explique cómo se da el alma, pienso que el mejor ejemplo es el que ustedes tienen. O sea, ustedes como elaboradores, como organizadores de líneas jerárquicas de acción en este año, han debido sentir esa fuerza del alma porque las cosas fluyen, fluyen así, por el camino de menor resistencia se llega a una solución, se llega a otra, se prende una luz aquí, se abre otro camino allá. No hay obstáculos. ¿Por qué? Porque hay un trabajo conjunto con la jerarquía. ¿Por qué? Porque somos las manos de la jerarquía, estamos trabajando con ellos. Ellos piensan, nosotros actuamos, la mente tranquila, el corazón irradia, el amor. No hay obstáculos de una mente concreta, no hay miedos, no hay, y si pasa eso, y si, no hay nada de eso. Todo, todo se evapora cuando el alma se ilumina y se irradia aquí abajo. Eso. Muchas gracias, hija. Bueno, ahora nos quedan tres minutos y vamos a ir rápidamente con Susana. Adelante, por favor, Susana. Gracias, Lucía. Buenos días a todos. Es apenas un comentario que cuando hablamos ese contacto con el alma, a veces tenemos toda una rutina de meditaciones, tenemos... ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, perfecto. Tenemos toda una rutina de meditaciones, tenemos toda una rutina de mañana, hacemos y tal, y muchas veces entramos en el automático y nuestra personalidad, nuestra mente concreta, dice, sí, ya cumplí, ya hice la meditación, ya hice el plenilunio, pero ese entendimiento de hacer esa, como hizo ese análisis la Sijamita, es necesario que hagamos todos los días, antes de hacer cualquier mantra, antes de hacer, de pronunciar la gran invocación, antes de simplemente respirar, estar consciente de esa idea de que estamos pronunciando frases de poder y estamos conectando, estamos alimentando nuestro antakarana. Es más que simplemente entender el mantra, vivenciar a cada momento, pero principalmente antes de que nos sentamos para hacer la meditación matinal, bueno, mirar, ver el rotero, voy a hacer así, así, visualizar esa conexión que vamos a hacer y que podamos tener el papel del observador para ver cómo fue nuestra conexión, si realmente hemos mantenido la conexión y ha cumplido su propósito, el mantra de aquel día, cuando pronunciamos la gran invocación, entender las palabras y las energías, los contactos que eso significa, y la escuela arcana, quien ya participó, tiene toda una rutina de que observa cómo has pasado el día, cómo has hecho, has hecho tu contacto, has mantenido, qué podrías hacer mejor, entonces es la ciencia caminando junto con la espiritualidad, el ritmo, la disciplina, la persistencia, pero también el autoanálisis y la conexión de cada mantra, el poder de cada mantra, a cada día se está cumpliendo. Eso tenemos que tener en mente, que somos alquimistas, que no es solo pronunciar como automáticamente, como decían, como loros, y ya cumplí mi papel, eso es lo que quería aportar, para que podamos construir un antacarana fluido, vivo, un organismo viviente que se realimenta realmente de luz. Tenemos que avaliar, evaluar la luz realmente que estamos ancorando diariamente. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Siham, Susana. Bueno, ahora no sé si nos da margen un minutito para ver los comentarios en YouTube. Bueno, Siham, adelante. Yo quisiera, Lucía, mencionar este comentario del maestro de K, porque es muy, muy bonito y entra muy cabal a lo que estamos haciendo, si me permites, debe ser medio minuto. Dice así, Allí, en el centro del fuego, permanezco, con mis ojos dirigidos al sol, el vórtice de fuego, los ardientes rayos flamígeros que emanan del sol, se fusionan con mi fuego, y, he aquí, este desaparece. El fuego mayor se fusiona con los fuegos menores y los consume. Me vuelvo y retrocedo, salgo de la luz y del calor hacia el mundo de las brumas y nieblas, y al darme la vuelta, oigo una voz que exclama, Bien hecho, atraviesa las tinieblas, penetra en las brumas, seca tus lágrimas y la lluvia, y te encontrarás en el otro lado y, sin embargo, bien cerca de mi corazón. Muchas gracias por esta última reflexión hermosa, Sijan. Bien, nos vamos a tomar un minutito para ver también los comentarios de YouTube, porque está fluyendo toda la energía en la sala Zoom en YouTube. Adelante, por favor, Iván. Perfecto. Los compañeros que han estado participando desde YouTube han estado muy activos toda la mañana y hay algunos comentarios. José María Martel dice, Qué bueno que la psicología actúe desde lo terapéutico con un serio conocimiento del ABC esotérico, ley del karma, los chakras, energías evolutivas, grupales, etc. Luego, María del Carmen Díaz Fernández dice, Permanecer firme en la luz es una de las aportaciones más certeras de esta energía de Tauro que nos está vivificando. Carmen Barber de España dice, Sí, hay que llevar la luz a este plano, a lo cotidiano y ser. Willy Martínez de Sucre nos dice, Cuando seamos conscientes de que somos almas en manifestación física, brillaremos con luz propia. Y Códigos del Alma dice, maravilloso, Sijam. Eso es todo, Lucía. Muchas gracias, Iván. Muy agradecida, Sijam, por toda la energía, por todas las palabras. Gracias. Gracias. Gracias por todos. Gracias. Gracias.